La información ya de la parte a la que se le señalaba como presunta posesionaria de este terreno acá al norte de Saltillo. En más información, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer sus cifras en cuanto a diversos delitos cometidos en el país, en el que al cierre de enero Coahuila presenta elevadas cifras, esto en el índice de narcomenudeo. Durante el primer mes de este 2021, en promedio 33 personas fueron detenidas por día al ser sorprendidas en posesión de narcóticos con fines de comercio. La droga más distribuida en el estado son las derivadas de las metanfetaminas como el cristal y el LSD. De acuerdo con estas cifras, durante enero se abrieron 999 carpetas de investigación por narcomenudeo, lo que ubica a Coahuila como el estado del noreste de la república con mayor incidencia en este delito. Además de que hay que hacer mención, pues cada vez hay más denuncias de este delito, lo que obviamente se traduce en mayor número de carpetas de investigación.